¡Buen día! ¡Muy buenos días! ¡Feliz miércoles! Acá estamos tempranito nuevamente para darles pronóstico del clima. Ropa clara, livianita, fresca, vestidito, ojotita, a contrarrestar este calor inmenso. Fuera la calza, fuera la zapatilla, fuera la camisa, ropa livianita, vestidito, remerita, colores claros, muy claros, blanco, amarillito, rosa, celeste, verde, nada de rojo, nada de marrón, nada de negro, nada de lila. Ropita clara y livianita y mucha agua a hidratarse. 25 grados de temperatura en este mismo momento en Formosa Capital. 38 grados de temperatura, sube, sube, sube la temperatura. Le dijimos que hoy explotaba el termómetro. 38 grados de temperatura, muy caluroso y soleado. 25 grados de máxima para esta noche y para mañana 36 grados, tormentas y calor. Vamos a ver qué pasa para mañana. Vamos a ver resistencia a todo el litoral con mucho calor. 22 grados de temperatura en resistencia en este mismo momento, 36 grados de máxima, una mínima de 24. Y para mañana algunos chubascos y tormentas con 32 grados de temperatura. Vamos a ver corrientes que también está influenciado por toda esta corriente de calor y de mucho sol. Corrientes 23 grados de temperatura, soleado, muy, muy lindo clima. Le mandamos un besito a mi jefe que está ahí. Esperemos que esté de vuelta el sábado. Mucha energía y mucha fuerza para hoy. 35 grados de máxima y una mínima de 24. Y para mañana 32 grados, algunos chubascos y tormentas. Pero lindo, bien, va a estar fresco. Posadas 24 grados en este mismo momento, soleado, calorcito. 35 grados de máxima y una mínima de 25. Y para mañana 32 grados con algunos chubascos y tormentas. Vamos a ver Clorinda. Clorinda, un beso. Beso a todos nuestros hermanos de Clorinda que nos reciben a través de la señal de CBC Digital. Por supuesto, a través de nuestra plataforma de YouTube por Canal 7. Y también pertenecemos a la grilla de Nice TV. Clorinda, 25 grados de temperatura, niebla débil. Para esta tarde noche, 37 grados de máxima y una mínima de 24. Y para mañana, 37 grados parcialmente soleado y mucho calor. A hidratarse, a tener la botellita en mano, gorrita por las dudas, una sombrillita de verano, a salir hidratados esta mañana y con rupa liviana. Vamos a ver nuestro extendido para lo que va de toda la semana. Tenemos hoy 38 grados, mucho calor, mucho, mucho calor. Sube, sube, sube la temperatura. Vamos a ver nuestro musicalizador. Si nos pone un poquitito de música para alegrar esta mañana tempranito. Soleado y caluroso hoy. Jueves, 36 grados de temperatura, tormentas. Viernes, posiblemente soleado con 36 grados. Y sábado, 38 grados de temperatura. Muy, muy caluroso. Así que ropa livianita, ropa clara, ojoquita. A despejarse de la calza, el jean, el pantalón y mucha agua. Y domingo, 36 grados con algunos chubascos y tormentas. Muy lindo clima, mucho calorcito. Pero acá le ponemos el mejor clima a la mañana enseguida. Viene José a alegrarles y a refrescarles toda la mañana. Prepárense un matecito, un ricote o un tereré. Y a esperarlos a José que viene con muchas, pero muchas cosas nuevas para entretenerlos hasta el mediodía. Que vienen los dibujitos. A entretener a los más chiquitos con los dibujitos vienen los Simpsons. Tenemos películas, tenemos cine, tenemos novela. Novela para la señora que mira la novela, para la abuela, para la tía. Fútbol, como les decía, todo el entretenimiento, películas, cine. Toda la información está acá en el 7, local, nacional, internacional. La asunción del nuevo presidente, todo tenemos acá que lo puede ver a través del 7. Manto de espiritualidad. Estamos con espíritu navideños, queremos renovar esa fe. Queremos dar ese mensaje día a día al compañero de al lado, a la persona con la que estamos tratando todas las mañanas. Acá en el 7 le ponemos ese espíritu navideño. Y traemos a los pastores, manto de espiritualidad. Los pastores también está acá para renovar su fe. Si anda un poquito flojo de fe, si anda haciéndose el malo. Los pastores para renovar nuestra fe. Acá estamos en el 7 con la mejor programación. Si los chicos me llaman, vengo enseguidita. Y si no, mañana tempranito estoy acá para alegrarles la mañana, para que salgan de casa fresquitos y bien alertados con el clima. Mañana nos vemos si Dios quiere tempranito. Un beso. 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 Un beso.